El típico vídeo antes de llegar al aeropuerto Mira quién me está llevando al aeropuerto Mi amiga Nuria La he liado y le he dicho llévame al aeropuerto por favor Y aquí está llevándome Sin carnet, sin cosa y sin nada ¡Vándome la vida por ti! A ver, tiene el carnet realmente Pero no es de California, ¿vale? Ni el internacional ¡Calla coño! ¿Me voy a Japón? No soy muy consciente, la verdad ¿Tú eres consciente, Nuria, de que me voy a Japón? Yo voy a entrar en depresión esta semana Voy a cerrar por vacaciones Yo también Es que no sé cómo lo vamos a hacer Sin vernos el martes Bueno, y todos los días Esto ya es como un matrimonio, la verdad No soy muy consciente todavía de que me voy a Japón Cuando lleve 20 horas en el avión Pues ya diré, me voy a Japón Pero ahora mismo no soy muy consciente Chicos, primeras impresiones Luego has conseguido No ha pasado nada, ¿no? No sé Los españoles no hablamos así Pareces gallego Es que no soy de España ¿De dónde eres? ¿De qué parte? Eh, Madrid Sí, una... De Madrid somos finos con las S's ¿Las S's? Las S's ¿Las S's? Sí Tú estás hablando como paisa Está hablando como yo que sé, como algo raro Somos de Madrid, somos muy finos con las S's, siempre a todas partes En este aeropuerto hace mucho calor Bueno, vamos a coger ya el avión A las 12 y 20 nos cierran la puerta de embarque Así que ya estamos aquí preparados Todo ha salido muy bien Nos vemos ya en Japón En Japón, no, en Shanghai En la China Vamos a la China Señoras y señoras, pues hemos llegado por fin a Shanghai Estamos en una especie de metro, ¿no? Que levita Que levita Y que vamos a 300 kilómetros por hora Uy, la vieja ¡Qué susto! ¡Pedado! Y encima va de lado O sea, va como si... Esto es el futuro, en serio Bueno, estamos reventadísimos No tenemos internet No tenemos wifi ¿Qué irá siendo super? Vamos directamente al hotel En metro, no sé cómo acabaremos Y realmente no tenemos mucho tiempo para hacer nada Él haciendo super bueno ¿Lo mostramos? ¿Tinder? Sí Aquí en China ¿Tinder Chinese? ¿Están intentando hablar español? Nos van a expulsar del país A mí a lo mejor Por las caras que pongo Porque hay cosas que digo Esto que es... ¡Ay, Dios! Os voy a meter unas escenas Ahora mismo Para que veáis a qué me refiero A las 7 de la tarde Y esto es... Noche ya Me siento nuclear Sí, esto es nuclear total Se me faltan los balazos Entonces, ¿qué pasó, Diana? ¿Qué pasó? Que... Que nos ha hecho un video muy bajo Que nos ha ayudado Nos ha hecho el trabajo sufrir En el caso, no se nos manda a otro Nos dio wifi Nos dio wifi Nos mostró el mapa Y luego nos querían robar los órganos Si no aparece nadie Hablamos de inglés Y de repente aparecen Alguien así ¿Con cara de criminal? ¿Con cara de vivir en Ocla? ¿Eh? ¿Con cara de Oclañense? No, gracias No, gracias Fin, llegamos al metro Cogemos la línea que era Mira, cuéntalo que te ha pasado Entramos a una línea Que no era la de nosotros Y rápidamente le preguntamos a alguien En inglés ¿Cuál era la línea? Que si íbamos Que si estábamos en el tren correcto Y el otro dijo No, ese no es Tienen que coger el otro Entonces empezamos a salir rápido Y yo salí Y yo salí Y la maleta se me fue atrapada Porque el metro cerró la puerta Y Diana y Camila quedaron adentro Y yo con mi cara de Por favor, no se vayan Por favor Las puertas se cerró Y el chico del metro decía Como que Bye Como que Pensé que iba a quedar Nos vamos a echar del país Antes de que entréis Autodeportarnos Yo pensé que nos íbamos a Que yo pensé que me iba a quedar solo Sin wifi Ahora vamos a caminar 900 metros Y no sabemos en dónde O sea, no sabemos cómo a dónde Entonces sabemos a dónde llegar Pero no sabemos hacia dónde caminar Creo que vamos a terminar muertos Vamos a terminar en una bolsa de basura, ¿verdad? Diana, ¿vas a terminar en una bolsa de basura? ¿Eh? ¿Vas a terminar en una bolsa de basura? No lo sé ¿Qué es eso? Oh, en un carrito de coña chica Welcome to nuestro hostal Uy, de Las Vegas Sigo en Las Vegas todavía ¿Sabes que está haciendo frío? De China, que va No hace nada de frío Hace como tiempo húmedo Mira, 22 grados Mirad lo que nos han dejado en la puerta cuando hemos abierto Unas tarjetitas para que llamemos a prostitutas chinas ¿A vosotros os parece normal esto? Ha sido de locos la llegada hasta aquí Porque nos hemos metido Bueno, el metro Yo que pensaba que controlaba Voy a dejar aquí la cámara Pues no No la voy a dejar Yo que pensaba que controlaba el metro más o menos por Madrid y tal Horrible El metro chino es horrible Nos hemos metido en un vagón que no era Ha venido un chico a ayudarnos Y justo cuando iban a cerrar las puertas Hemos decidido que queríamos salir Bueno, todo el vagón como Oh Pero Podéis imaginarlo los chinos con lo escandalosos que son Bueno, la maleta de él ¿Era tu maleta o la suya? Me tira entre la puerta Yo descojonándome viva Porque claro, ¿qué iba a hacer? Ay, es una locura Y ahora son las 8 Pero parece que nos han pegado una paliza No puedo más No puedo comer Un pan de plátano ese Nos vamos a comprar algo Y nos lo vamos a traer aquí Y vamos a ver una peli, ¿no? Fupando algo Oye, eso... No ¿No se puede ver en inglés? No sé Ah, bueno, porque es que aquí nadie habla Bueno, hay gente que habla inglés Y súper, súper, súper maja Que ha habido un chico que nos ha ayudado en todo Dos Bueno, dos chicos, es verdad Menos mal, gracias a ellos Pero, por ejemplo, el recepcionista no habla nada de inglés Y encima, cada vez que nos ve a acercarnos Se empieza a partir el culo Se empieza a reír de nosotros O sea, de... Yo no creo que se crean No de nosotros, en plan de... De como que... No sé hablar con ellos Exactamente, pero... Hemos salido del ascensor Porque nos hemos equivocado en planta Porque no sabíamos dónde ir Y ya, nada más vernos Le veo que hace así Y digo, ¿esto qué es? Esto es de coña, en serio Bueno, vamos a ver qué comemos Buenos días, chicos Estamos en... ¿Dónde estamos? East 19 Road Pues eso Mirad la escena que tenemos aquí detrás No sé, supongo que será un baile típico O... No sé, una rutina... Una rutina diaria ¿Veis el cielo cómo está? Vale, pues nosotros pensábamos que era nublado Pero no, es contaminación Me das con la mano Vale, vamos a desayunar No tenemos realmente mucho tiempo Porque tenemos que coger ahora mismo Vamos a la estación Y esto es Shanghai No estás liando Tenemos que coger el avión Nuestro avión sale a las 11 A las 12 menos cuarto Así que tenemos que ir a desayunar rápidamente Vamos a intentar ver un poquito de... De esta calle Que yo, como veis, los nombres No los... No los... No los controlo para nada los nombres Así que yo... Nos vamos guiando Y... Nada, qué deciros Hay varias cosas que no me están gustando De los... Creo que no me va a entender nadie aquí Pero... Ya os iré contando Al final ayer acabamos yendo a un McDonald's por la noche Aunque yo no cené porque tenía el estómago súper revuelto Una de las razones es porque huele bastante raro en la calle Bastante raro, bastante mal Esto es el centro, ¿verdad? Como veis no se ve nada O se ve muy poco Estamos al final En Starbucks Muy mal, chicos Bueno, es que sabes lo que pasa Que es que no entendemos las cartas Entonces nos gustaría probar quizás Pero no podemos Y te iba a decir que era muy importante Ah, sí Tenemos un grave problema con el internet aquí Y es que para... Ya... Ok, gracias ¿Puedo tener un... Oh, gracias Gracias, gracias Muchas gracias Bueno Como no tengas aquí un número chino No te puedes conectar en ningún sitio A ninguna red Y está... Eso nos está causando bastantes problemas Porque... Porque... Porque necesitamos internet El internet se ha convertido en esencial para nuestro avión Así que nada Me he pedido mi aislate Con vainilla Y un pedazo de sandwich De bocadillo Porque igual no me ponen comida en el aeropuerto O sea, en el avión Y me... Y eso me da mucha rabia Mirad, nos hemos encontrado ¡Hola, tíos! Otro grupo de... ¡Ahoricos! De mujerzuelas bailando Hemos venido al Skyline ¿Se llama Skyline? Sí, el de Pan Para ver los rascacielos de Shanghái Pero es que creemos que vamos a pagar para nada Porque no se va a ver absolutamente nada Mirad Bueno, lo que os he dicho antes Si venís a China Tened claro que vais a tener que comprar una tarjeta SIM Que se venden en el aeropuerto Porque absolutamente en cualquier sitio al que vayáis El wifi es privado Y no vais a poder utilizarlo Vais a necesitar un número de teléfono chino Os lo adelanto porque para nosotros ha sido un poco complicado al principio Pero ya hemos seleccionado todo No sé si el problema, ¿verdad? Sí Somos unos cracks ¡Veamos! Chavales Vamos a ver si podemos ver algo Mirad un poco y luego vamos a las baratijas Y vamos a las baratijas A ver, es mercado negro pero chino Es decir, pues... Falserío Llegar con el Louis Vuitton Louis Vuitton, Doche Gabbana ¿Qué mayo? ¿No me han llamado más marcas? Gucci Pues aquí nos encontramos una playa rústica Llena de botellas Estoy muy decepcionada, ¿eh? ¿Qué es esto, chicos? No lo sé ¿Qué es esto? ¿Dónde no están ahí? Si estás ahí, Tergio, esto no vengas No vengas a China, no vengas a China No vemos nada Mirad, no se ve nada Es contaminación todo ¿Cómo estáis? La torre más grande Mira, aquí tenéis una torre imaginaria Al lado está la torre fantasma Que luego aparece ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues nada Se ve el sol Pero no se ve nada más Mirad lo que nos hemos encontrado Un perro a rayas Un perro a rayas Es que gracioso Sí, pero quiero enviarla a mi amiga Ella quiere enviarla Ay, ¿verdad? Oh, gracias Mirad, qué bonito es Nos hemos encontrado con este perrito Mirad, a rayas Nos van a robar todas las maletas Y le he dado una foto ¿Hera querido una foto? ¿Querían pierdo una foto de sus amigos? Sí, hola 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 ¿Dónde estás? ¡Franco! ¿Franco? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues lo que pasó Es que nos hemos encontrado Un perro tricolor Porque eran como tres colores, ¿no? Bueno, a rayas Muy raro Con un narcotraficante Porque ese tipo Era el rodadero de cojones Y nada Nos hemos hecho una foto Con la señora Que llamaba el perrito Que pensábamos que era suyo Le hemos dado una foto Y luego estábamos En otro sitio Apartados de ella Y ha aparecido Estamos hablando Y de repente he oído aquí Y era ella Y nos hemos gustado Nos hemos reído Y ya está Entonces nos hemos encontrado A un vendedor de aquellos Ey mamá te quiero Nos van a matar Nos van a sacar los ojos Y los van a vender En el mercado chino Para meterle un arroz Este hombre se ha puesto muy pesado Nos ha empezado a perseguir Vamos a ver baratijas 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 Relojes Carteras Y maletas Y muchas cosas más Entonces Cami está regateando En el mercado baratijas Sergio Si estás ahí Me estáis viendo No vengáis 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 ¿Campramos un gato? ¿Dónde está el gato? Oh, el gato de... Mira, velo tijeras Si no seas español Es algo Te he pegado, tía Hemos comprado Hemos comprado Hemos comprado este gato Que va con la luz, ¿verdad? Que va con... Que lo miréis Que está bien majo Está bien majo Estamos en el McLev Y nos vamos a la dirección Al aeropueno No hemos podido hacer el check-in Porque no tenemos internet Y no podemos entrar en internet Y nos hemos comprado dos Es un poco raro, ¿vale? No sé Cuando yo tenga mi casa No sé en qué sitio Voy a poner el gatito este Pero es un recuerdo fundamental de China Bueno, vamos Súper, súper, súper Con el tiempo pillado Porque tenemos que hacer el check-in Tenemos que dejar las maletas, todo Y no sabemos si nos van a poner juntos en el avión Pero bueno Son tres horas hasta Tokio Uy, hasta Baja Pero lo que me pasa nunca en Tokio, tío Son las nueve Y yo no me siento por nada cansada De pensar que el café del Starbucks El bocadillo que me he comido Me ha dado un montón de energía Mi vuelo sale en 30 minutos Y las espías 30 minutos Gracias ¿Ves? Es horrible 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 Es horrible